Sí, esto es el último concierto formalmente de la temporada, aunque nos queda uno, un concierto extraordinario del 5 de noviembre, pero formalmente es el último concierto de la temporada con un pianista italiano que ya hace varios años que está residiendo en los Estados Unidos, Pierre Paolo Gualdi, que llegó hoy, que ya está en el Hotel y Club del Lago, ya está probando el piano, ensayando sus obras, un programa maravilloso. Y bueno, va a ser, con obras de Lis, de Debussy, de César Frank, un programa muy atractivo que yo creo que todo el mundo va a disfrutar. Deben haber unas 20 localidades disponibles, todavía remanentes, a 50 dólares para aquellos que quieran asistir, porque es una oportunidad bastante excepcional. El pianista viene exclusivamente al Uruguay y se vuelve el domingo. En este caso, que nosotros normalmente no estamos en condiciones de pagar pasajes de tan lejos, viene con la colaboración de la Universidad de Carolina, donde él es profesor, y entonces la universidad le apoya con el pasaje y nosotros cubrimos el resto. Así que tenemos la exclusividad por Uruguay del pianista Pierre Paolo Gualdi, de Italia, residente en los Estados Unidos. Bueno, el lugar es en el Hotel y Club del Lago, sábado próximo, 22 de octubre, hora 19 y 30. Los que quieran adquirir una entrada, recomendamos que vayan al lugar mismo, por lo menos 45 minutos antes, porque a último minuto quizás ya no queda. O sea, estar temprano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!